Amores como el nuestro ya no se consiguen Ya no se viven en la ciudad Amores que lo digan todo con un beso Una mirada Ya no se escribe un te quiero en un mural Ya no existen los detalles Ni los pétalos de rosa Ya no se camina frente al mar Va una luna tan hermosa Ya no existen mariposas Ni cosquillitas en el vientre Pero todo fue otra cosa Cuando te tuve de frente ¿Y dónde fue que tú llegaste? Todo cambió Mi corazón me lo robaste Porque todo cambió Ya yo no soy la misma de antes Porque todo cambió Todo cambió Antes no creía en nada de eso Mi corazón tiene un billete y lo quitaste en el proceso Me enchulaste del primer beso Y por eso de linda yo te dejé preso Curita fuerte corazón partido Curita fuerte corazón partido No cambiaste todo en el proceso Curita fuerte corazón partido Primero al mío le pusiste un yeso Yo no sé si mañana será igual que hoy Ya no me doy cuenta Ya no me doy cuenta de cuando avance Cuando estoy contigo ya no sé ni dónde estoy Donde quiera que tú vayas Tú vayas yo iré Dime que yo voy ¿De dónde fue que tú llegaste? Todo cambió Que el corazón me lo robaste Es que todo cambió Ya yo no soy la misma de antes Es que todo cambió Todo cambió Ah Qué irónico es que este mundo Tan diferente y sentimos igual Tú me calientas con solo un segundo Y comenzamos a disimular Yo no sé cuándo se acaba este mundo Pero ya yo no quiero esperar A que los días se pongan oscuros Y sabes lo que es la felicidad Yo no sé si mañana será igual que hoy Ya no me doy cuenta de cuando avance Cuando estoy contigo ya no sé ni dónde estoy Donde quiera que tú vayas yo iré Dime que yo voy Amores como el nuestro ya no se consiguen Ya no se viven En la ciudad Amores que lo digan todo con un beso Una mirada Ya no se escribe un te quiero en un mural Oscuridad fuerte, corazón partido Oscuridad, fuerte, corazón partido Oscuridad, fuerte, corazón partido Oscuridad, fuerte, corazón partido